Date cuenta, ¿por qué los presidentes de este país acaban viejos, desbaratados? Mira cómo está Danilo Medina, que tú lo veas ahora y parece que tiene 50 años más que lo que tenía cuando fue presidente, porque es que el presidente tiene que decidirlo todo. Y normalmente, que es incorrecto, porque para eso son los ministros a la cabeza donde deberían nada más llevar una minuta de resumen. Miren, fui a Moca, decidimos esto, papá, bien, porque tiene que estar informado. Esa es la parte que yo entiendo. Pero es como debería de ser. Una cosa es lo que debería de ser y otra cosa es lo que es. Así pasa con nuestras vidas. Una cosa es lo que usted quiere lograr, o lo que usted quiera hacer en su casa, y otra cosa es lo que usted puede hacer. Acceso sin límites.